Este 21 de enero se llevó a cabo la conferencia de prensa del Miss Team Model Perú San Martín 2020, en donde se presentaron a las nuevas directoras de la organización, teniendo la cabeza a tres conocedoras del rubro de la belleza, como lo son Angie Garzal, Lisette García y Jessica Escudero, quienes tienen la responsabilidad de llevar al éxito a dicha organización. En la mesa de honor, junto a las tres directoras, se encontraba también Alison Michelle Vázquez, nuestra actual Miss Team Model 2019, quien nos representó de la mejor manera en la etapa nacional, obteniendo un contundente cuarto lugar. Y nada, solamente quiero contarles de que el Miss Team Model San Martín me abrió muchas puertas, así como el Miss Team Model Perú, de las cuales yo ya estuve en programas nacionales, incluso tengo una oportunidad para un concurso internacional, de las cuales por falta de un ayudo de organización que muchos están viendo en nuestra región, no puedo irme más allá, pero igual la invitación está ahí hecha, de que en algún otro momento yo pueda agarrar esta invitación y realmente llevar a San Martín a un nivel internacional. Para mí va a ser extremadamente genial. Y eso es lo que tengo que contar, aparte de que mi experiencia en el Miss Team Model Perú fue algo extremadamente hermoso, fue lo mejor que viví a mi corta edad. Si bien es cierto, tengo 17 años y ya estoy emprendiendo una academia de modelaje acá en nuestra región de San Martín, que es la primera, soy la primera reina en hacer mi propia academia con mi nombre. Y la verdad es que estoy súper contenta con todos los padres y niños que confiaron en mí y en toda mi familia, de las cuales estamos emprendiendo esta pequeña empresa. Cabe mencionar que la corona lucía reluciente a esperas de la nueva portadora este 2020. Por disposición de la organización, los castings estarán iniciando la semana entrante. El casting es la semana que viene y acaba más o menos en julio, en julio, el 18 de julio, ese es el concurso final. Como te digo, este casting empieza ya la otra semana, de ahí nos descentralizamos. Queremos ir, en este caso, a Moyo Bamba, que es el Alto Mayo, y Huayaga, que está por Zapozoa. Si bien es cierto, muchas reinas de Zapozoa son lindas, hay una buena plataforma de belleza por esos lugares. Entonces, eso es lo que queremos, irnos y sacar realmente una soberana, no que sea netamente de Tarapoto, puede ser de cualquier parte de nuestra región. Muchas veces, de repente, en anteriores organizaciones o en anteriores direcciones, se ha visto que de repente han sido muy criticadas por solamente llevar a la palestra a gente de Tarapoto, propiamente dicha. En este caso, la organización del Miss Team Model San Martín 2020 va a estar viajando por toda nuestra región, porque de eso se trata, ¿verdad? Sí, la idea es, como te digo, sacar una representante netamente sanmartinense, no precisamente de Tarapoto. Eso es lo que muchas chicas, a veces cuando vienen de provincia, de partes del departamento, piensan que solamente Tarapoto puede ganar, no. Va a ganar la chica que reúne todas las condiciones, no solamente ser bella, ser inteligente. Como dijo una de las directoras, no tenemos una talla mi, este, estándar, de repente. ¿La mujer de San Martín? La mujer de San Martín estaba perdida. Pero sí, tratamos de buscar una, una, una niña completa, completa en todos los aspectos, que es lo ideal, la ja. En dicha conferencia, también estuvieron presentes algunos representantes de los auspiciadores, quienes nos dieron detalle de su participación en el evento. No, en este momento, bueno, estamos acá representando como auspiciadores y patrocinadores del certamen de Miss Team, ¿no? San Martín. Ya, bueno, nuestra empresa ya es la segunda ocasión que venimos participando en el mismo evento. Y, bueno, estamos brindando en esta ocasión, al igual que la vez pasada, una beca completa, integral, ¿no? Para la ganadora del certamen. Parece una, un premio, más que un premio, creo que es una oportunidad también para la gente, las chicas, en este caso, que están inspiradas por este tema de la aviación. ¿Qué tiene Aerolamas para ofrecer a todos los chicos en el examen? Bueno, por el momento estamos brindando el curso de tripulante de cabina, que antes era conocido como Aeromosas y Sobrecargos, ¿sí? Tenemos acá dos alumnos que están acompañándome, ¿no? Ellos son jefes de cabina, ¿no? Ya tienen ya próximos a graduarse, ¿sí? Tenemos tres promociones graduadas, en las cuales tenemos ya cuatro chicos que están elaborando en líneas aéreas y en compañías terrestres, ¿no? Invitamos a todas las señoritas y jóvenes que quieran participar de nuestro curso. Es un curso de especialización que les permitirá abrir, bueno, la apertura de la aviación en sí y de las líneas aéreas donde ellas quieran postular. Por disposición de la organización, los castings estarán iniciando la semana entrante y si usted, querida amiga, quiere mayor información, no dude a entrar a la fanpage del Miss Teen Model Perú San Martín. Y eso fue todo por hoy en la conferencia de prensa y presentación de la actual dirección del Miss Teen Model Perú San Martín 2020. Conocimos también a nuestra guapísima representante del año pasado. Ya saben, chicas, todo el mundo está invitado para poder participar desde este casting que empieza la próxima semana hasta el día del evento final. Ya saben, van a estar acompañadas, van a estar visitando todas partes de nuestra región San Martín y anímense, por favor, que esta dirección va a estar de lujo. Así que ya saben, chicos, todos están invitados. Carlos Zopa como su reportero y Darian Díaz en las cámaras.